Música Alrededor de las una y media de la tarde un policía en bicicleta que está patrullando en la zona de Chacarita modula que estaba en presencia de una persona que estaba dentro de un auto que había roto el vidrio. Se inicia una persecución porque este logra darse la fuga con el apoyo del conductor de este Clio que tenemos acá atrás. Fuga por Bonplan, intenta otro policía detenerlo, hace caso omiso, inclusive esgrime un arma de fuego. Los patrulleros vienen en apoyo, el vehículo llega acá a este lugar, descienden los dos conductores, uno se va hacia el oeste, al norte, y el otro hacia el sur, hacia Juan B. Justo. Y en esa situación, las oficiales policías detienen al conductor un detenido a un mayor de edad. Música El vehículo tiene todo el frente dañado, y el paragolpe está debajo del vehículo, producto de la velocidad y el impacto sobre algún lomo de burro. Y estamos determinando si hay vehículos colisionados a raíz de la fuga. Música 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 Música